M.T.U. presenta el ranking de los 10 temas más solicitados de la semana Hola que tal y bienvenidos, bienvenidos a tu ranking El resumen de lo que pasó entre semana en la más B, entre las 22 y las 0 de lunes a viernes Lo ves acá en canal 10, 10 y media de la mañana por supuesto, el canal uruguayo Resumen de lo que pasó en la semana en el ranking, ahora recorramos la lista Antes te cuento que hoy 4 de junio es el día de la pizza, feliz día de la pizza para todos Y mañana 5 es el día del medio ambiente Ahora si, recorremos la lista con el oficio de AIRFM 100.3 y Apache Look, la marca del momento Muestro 10 La Zandonga, atrevida Número 9 Lira, dime Número 8 Américo Zoom, desde mis ojos Bien suave, Bombona Número 6 De La Planta, Universo Paralelo Me daría tal vergüenza Número 5 Fer Silbera, Agustina Núñez, ¿Para qué? Y para qué Me pregunto una y otra vez Número 4 Los Picantes, Carlos Corti, Lágrimas Negras Y tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Número 6 Valeria Gau, Los Picantes, Mi Corazón Te Espera Bien suave, con Pablo Cocina y Gimba Pintos Entre Nosotros Remix Número 2 Creo que no quiero nada Pero cuando se me acercan Quiero todo Ya no quiero lastimarme Y chocar dos veces El mismo pan de dos Y el número 1 Martín Quiroga Aguanta presión Número 1 Aguanta presión Que llego Quiroga El peor de todos Cargo con mi ángel A todas horas Y por ti ya no lloro Aguanta presión Que llego Quiroga El peor de todos Cargo con mi ángel A todas horas Y por ti ya no lloro Así como nosotros Con este monotropical Nos vamos Por supuesto Un saludo grande Para la gente que nos escucha A través de AIRFM 100.3 Los sábados y los domingos A las 19 horas Por supuesto Te dejamos el saludo Grande para todos En nombre de AIRFM 100.3 Y Apache Look La marca de aumento Entre semana Nos vemos en A más B Entre las 22 Y las 0 horas De lunes a viernes Te dejo El chiste malo del día Te iba a hablar Del detective Pero no viene al caso Chau Hasta mañana AIRFM 100.3 La radio de mayor audiencia Comprobada del Uruguay AIRFM 100.3 24 horas De música tropical La radio de mayor audiencia El chino La radio de mayor audiencia